¡Suscríbete al canal! En esta me he clasificado, por suerte, porque me clasifiqué en el último lugar que se podía clasificar. Y ahora estamos en play-offs, después de haber ganado los Harlekins, creo que les metí una paliza, si no recuerdo mal en el capítulo anterior, que fue hace un tiempo cuando lo grabé. Así que bueno, vamos a cargar la partida, resulta que tuve el problema por el que no pude subir el capítulo antes, ya que en vez de utilizar el archivo y demás de esta liga, estaba cargando un backup que hice yo. Entonces, por algún motivo, digo, ¿cómo puedo haber perdido dos partidos si yo guardé y demás? Entonces era ese el error. Ahora, no he tenido que repetir nada porque he encontrado la partida buena, por eso no pude subirlo antes. Así que vamos a comenzar. Y nos toca contra... Yo juraría que... ¿He cargado la partida buena? Fase 3. Sí, he cargado la partida buena. Yo juraría que miramos... No sé, me suena. Tengo que revisarlo en el vídeo anterior. Que miramos cuál era nuestro siguiente rival. Y no era... No sé. Esos son Mighty Mighty, creo. Yo juraría que eran los Fecklers mi rival. Pero bueno, yo qué sé. Estos creo que son Mighty Mighty por el logo. Aunque no recuerdo muy bien el logo de Mighty Mighty tampoco. Juraría que a mí me tocaba contra los Fecklers. Esto es raro. Pero bueno, vamos a darle... Es Mighty Mighty. Bastante es que he podido recuperar la partida. Así que... Let's fucking go. Hostia. ¿What? Ah, estoy controlando. Sí, sí que estoy... What the fuck? Le he dejado... Le he dejado que me ha marcado 5 puntos directamente. Vamos a hacer esto. What the fuck? ¿Qué coño me está pasando? Y estos parecen unos pacos de cojones, pero los estoy... No me están marcando porque no están... No me estaban marcando porque no estaban queriendo. Pero vamos, se nota que estoy súper frío. Tenía que haber practicado un... Un partido o algo porque estoy en la mierda, macho. No sé qué estoy haciendo, tío. No sé qué estoy haciendo. Me vas a dejar que pille la posesión y se la robo, pero... What? ¿Pero quieres...? Se le estaba... Joder. Le estaba puto entrando, en serio. Ha atravesado mi... Joder, su puta madre. Ya voy perdiendo de 10 y no han pasado ni 20 segundos. Vale, vamos a marcar... No. Vamos a marcar un punto para acercarnos. No, pero... Tira portería, hombre. He matado a uno, he matado a uno, he matado a uno. Necesito aprovechar que tengo ventaja numérica antes de que se acabe este cuarto. No. Que no la tire fuera, que no la tire fuera. Necesito marcar un punto antes de que se acabe el cuarto. Que ahora estoy con uno más. Estoy con uno más. Necesito marcar antes de que se acabe el cuarto. No, me jodas. ¡No! Le he dado el puto palo, tío. He empezado horrible este partido. He empezado horrible, joder. He regalado 10 puntos. Y ahora tienen la posibilidad de reemplazar al que he matado. Tenía una muy buena oportunidad porque... Habéis visto el hueco que tenían por la banda derecha, ¿no? Tenía un huecazo ahí para marcar y... No he desaprovechado como un cabrón, su puta madre. Vamos a ver si me centro. Vamos a ceder la posición... Pero para robárselo, no para... ¿What? No sé qué me está pasando ahora. Están pasando... Están como atravesándome. Mira, paso de ceder la primera posición para pegar puñetazo. Voy a ir yo a por la bola y ya está. Ah, tomar por culo. Le doy otra vez al puto palo. Yo creía que había marcado ya. Joder. Nada, me está... ¿Qué coño haces, tío? ¡Cógela, portero! ¡Portero! ¡Vamos! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! Se me había olvidado marcar puntos en este juego, macho. Me ha costado dos tiempos enteros. ¡Fuck! Vale, ahora se lo tengo que marcar tres puntos más. Está jodida la cosa. Y ambos tenemos todas las armas, así que... ¿What? Vale. Ambos tenemos todas las armas, así que... Esto va a estar complicado. Pero métela, hijo de puta. Le he dado al palo... ¿Cuántos palos llevo hoy, tío? ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Otro puto palo! ¡En serio! ¿Cuántos putos palos he dado ya, tío? ¿Cuántos putos palos he dado ya? 5, 15, tercer, cuarto... Se me acaba el tiempo, ¿eh? Y tenemos todas las armas. Ambos. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar, payaso? ¿Quieres entrar? ¡Oh, Dios! ¡What the fuck! Vale. ¿Por qué no pilláis una puta posesión? ¿Queréis entrar? ¡Joder, macho! ¡Métela! ¡Métela! Eso es. Buen puñetazo. He metido un pase de mierda. Y se quedan... Es que se quedan mirando. Se quedan mirando los hijos de puta. Se quedan mirando. Se me está acabando el tercer cuarto. No estoy metiendo ni siquiera un punto. ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¿De 0, 15 a 10, 15? Se puede remontar. Sorry que me paré de beber, pero... Es play-offs. Si pierdo, se acaba la serie. Así que necesito remontar. Necesito remontar. Tercer, cuarto. Todas las armas arriba. ¡No! No, 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 no. ¿Por qué? Me he tirado... Casi me meto en propia, tú. Casi me meto en propia. La he tirado fuera yo porque, digo... Paso. Estaba en una situación de defensa. He estado a la mierda. La tiro fuera y me la juego al último cuarto. Y ambos tenemos todas las armas. Voy a usar la motosierra al inicio. La estoy gastando sin usarla, tío. La estoy gastando sin usarla, tío. Debería ceder toda la posesión. Ahora que tengo la... Bueno, he gastado la motosierra para nada, tío. No, no, no. He gastado la motosierra para nada. No me lo... Quedan 38 segundos y tengo que marcar dos puntos. Y él tiene todas las armas. Se va a acabar la serie, gente. Vamos, necesito un punto milagroso rápido y luego empatar. Necesito un punto milagroso rápido y que no me metan ahora. Estoy perdiendo mucho tiempo. Vamos, vamos. Tira ya, tira ya. Quedan 10 segundos y tengo que marcar dos puntos. Si marco ahora todavía puedo. No, pero no se la tiras al portero. Ah, ya no. Imposible. Qué marronazo, tío. Fuck. No soy capaz de ganar una puta liga, macho. No soy capaz de ganar una puta liga. 10-20. He pagado muy caro ese 0-15 que le he dejado meterme al principio. Es que en mi defensa era el papel. No hacían ninguna entrada. Atravesaban. Luego estaba a punto de remontar, pero he utilizado muy mal la motosierra. No he usado mis pistolas. Él ni siquiera ha usado armas. No soy capaz de ganar una liga, tío. He caído otra vez en playoffs. He pasado la primera ronda y he caído en... En la segunda. Fuck. Estamos en... En el vestuario de Fiso, de Rockstar. Ah, tengo ahora por culo a la radio. Fuck. Perdedor, encima me llama el juego. Yo lo he intentado, gente. Pero esto ha sido todo por esta serie. Ha sido... Una putada. Tenía que haber practicado bastante antes de meterme en playoffs. O sea, refrescar un poco. Meterme un partido o dos o tres o cuatro. Pero bueno, este ha sido el final de la serie. Hemos jugado dos ligas de Dead Ball Zone. Así que bueno, espero que os haya gustado. No se ha podido ganar la liga. Pero quizá en otra ocasión sí. Así que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.